Bueno, amigos de TPH Noticias, un gusto saludarlos. Estamos en conexión vía telefónica con el presidente municipal Sergio Salomón, quien amablemente nos va a dar una entrevista y nos va a explicar las medidas que se van a tomar aquí en TPH a partir de hoy para evitar la propagación de la pandemia. Presidente, buenos días. Muy buenos días, Marco. Saludo a tu amable audiencia. Pues te escuchamos, presidente. ¿Qué entra en vigor a partir de hoy en TPH para evitar la propagación de la pandemia? Mira, desde muy temprano estamos notificando el decreto que fue emitido el día de ayer por el señor gobernador, en donde estamos pidiéndole a todos los paisanos, comerciantes, ambulantes, que se adhieran al decreto y que se suspendan las actividades a partir de hoy hasta el día 11 de enero. En ese aspecto se ha platicado con las organizaciones, tanto la Miguel Negrete como la Ignacio Zaragoza, y se ha acordado que también se suspenderán el tianguis de ganado, de perecederos y de ropa y zapatos del día jueves y viernes de este fin de semana y del siguiente hasta cumplir la norma de acuerdo al decreto. Estamos notificando a todos los negocios y pedimos a ti que nos ayudes para poder difundir este tema y que se actúe en conciencia que los negocios que tengan que permanecer abiertos solamente pueden acceder al 1%. Los restaurantes solamente podrán poner alimentos para llevar. Es el momento de poder cerrar filas todos y todos juntos privilegiar la salud. Vemos que la Iglesia ha decidido cerrar sus parroquias, es un acto responsable que respetamos y que respaldamos y tenemos que ir generando más y mejores condiciones entre todos. Por parte del Ayuntamiento, el área de protección civil, de seguridad pública, de registro civil, de prevención del delito, están participación ciudadana, industria y comercio, están abocados a la notificación y al servicio. Seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento para tratar de dar en las áreas que sean necesarias el servicio que la sociedad requiere. Pero pedimos de su apoyo. Es importante que la sociedad hoy camine, apoye y genere mejores condiciones de servicio para todos los paisanos. Resumiendo, presidente, entonces, lo que nos dices es que el próximo jueves y viernes no va a haber actividades en la Central de Abastos, Corral de Consejo ni el Tiangui semanal de manera definitiva. Así es, así es, señor. Y hoy vemos que los comerciantes con plena conciencia están asumiendo el reto y haciendo el esfuerzo necesario. Así es que es una muestra de que todos tenemos y todos podemos privilegiar la salud. Presidente, en el caso de que algunos se pongan en un plan realmente rebelde, ¿qué va a aplicar ahí la autoridad? Bueno, pues ya hay ordenamientos por parte de ley. Entonces, aplicaremos lo que corresponde conforme a lo que marca la ley para poder privilegiar la salud de los ciudadanos. Y de igual forma, como ahorita nos comentó, presidente, esta medida también aplica para el comercio informal que se encuentra en varias calles de, por ejemplo, mercados municipales y el mercado segura de la frontera, me imagino. Este, los que están afuera, sí, los que están dentro del mercado como locatarios, igual se accederán como temas de primera necesidad al poder seguir vendiendo siempre y cuando cumplan los normas del decreto. Al interior, ¿verdad? Del mercado. Así es. En el caso de algunos establecimientos comerciales, presidente, que en estos tiempos y casi por lo general tienen mucha afluencia de personas, como es el caso de Coppel y Electra, ¿qué aplica? Este, se les va a notificar para que se cumpla el decreto. Ellos no manejan artículos de primera necesidad, sin embargo, tienen servicios bancarios al interior de, entonces tendrán que seguir dando el servicio bancario, pero tendrán que suspender las demás actividades no esenciales. Estas medidas, presidente, entran en vigor a partir de hoy y hasta cuándo las van a tener vigentes aquí en TPHC? Este proyecto para evitar la propagación de la pandemia. Así es, amigo. Gracias, presidente. Éxito. Gracias. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.